Saludo mis hermanos que el Señor les bendiga. Tiroteo en la escuela primaria de Estados Unidos de a 15 muertos, obispo pide en oraciones. Dos obispos de Estados Unidos se elevaron sus oraciones por los 14 niños y maestra asesinado en un tiroteo en una escuela primaria en la localidad de Ubarde, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Uno mis fervientes oraciones a la de muchos otros por la víctima del horrible tiroteo en la escuela de Ubarde, Texas, escribió Monseñor Tomás en Twitter. Que Dios conceda la paz eterna a los fallecidos y el mayor consuelo posible en esta hora os cura a sus familiares y seres queridos. Por su parte, Monseñor Mishael alentó a rezar por las familias de estos niños asesinados o traumatizados por esta mala acción y demos paso serio para proteger la vida vulnerable y promover la justicia para la seguridad de nuestros niños. Según informa CNN en español, el gobernador de Texas dijo que el sospechoso ingresó alrededor de las 2 pm con una pistola y posiblemente con un rifle y empezó a disparar. Indicó que el atacante fue abatido por las fuerzas del orden en la escuela, de donde fueron evacuadas 1 a 200 personas. El 75% de la población de Ubarde es latina. Este lugar está ubicado a unos 120 kilómetros de la frontera con México y al oeste de la ciudad de San Antonio. Oremos por esta situación para que nunca más se vuelva a repetir. Pidamos a Dios por las almas de esos niños ya fallecidos a través de la Santa Eucaristía. Ofrecer siempre la Santa Eucaristía. Le invito a compartir esta terrible noticia para que muchos también tomen conciencia del valor de la oración. También por aquellos que son vulnerables por los más pequeños. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¡Gracias!